La ponencia magistral se denomina E-Learning 2.0. El conferenciante magistral es el doctor Julio Cabero Almenara de la Universidad de Sevilla. Les voy a hacer una breve descripción de su currículum que es bastante amplio. Es una de las personas más citadas a nivel Latinoamérica y en España sobre las TIC aplicadas a la educación solo por contextualizarlos. Pero les voy a hacer un creo que bastante modesto currículum que me ha hecho favor de proporcionarme, pero lo voy a leer literalmente. El doctor Julio Cabero es catedrático de didáctica y organización escolar DOE de la Universidad de Sevilla. Es director del Secretariado de Recursos Audiovisuales y Nuevas Tecnologías de la Universidad de Sevilla. Miembro fundador de EDUTEC, que es la Asociación para el Desarrollo de la Tecnología Educativa y las Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación. Ha publicado en diferentes editoriales tales como Sintesis, PAIDOS, McGraw-Hill, Aljibe, MAP, Alianza, ICOSTAO, EDUFORMA, entre otras, más de 80 libros de la tecnología educativa. Las tecnologías, la red aplicada a la educación, la formación del profesionado en tecnologías de la información, la formación a través de Internet, la formación ocupacional y las nuevas tecnologías son sus temáticas. Tiene publicado más de 170 capítulos de libros publicados en diferentes editoriales. Ha publicado más de 170 artículos en revistas nacionales e internacionales. Es director de las colecciones de tecnología educativa y nuevas tecnologías de las editoriales Sintesis y MAP, EDUFORMA, proyectos editoriales que comenzaron en el año 2007. Es director de la revista Pixel BIP, que es una revista de medios y educación, una revista con 43 números publicados y 18 años de existencia. Pertenece al Consejo de Redacción Académico o Científico de diferentes revistas nacionales e internacionales, como Comunicar, Anales, RUZ, Revista Praxis Investigativa, Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, Profesorado, Revista de Currículum y Información del Profesorado, RAU y Revista de Acceso a la Universidad. Ha impartido conferencias en diferentes universidades españolas, entre ellas la Universidad de las Islas Baleares, Huelva, Complutense de Madrid, Rovira y Virgili, Barcelona, País Vasco, Murcia, Barcelona, Internacional de Andalucía, entre otras. Ha impartido además cursos de formación y perfeccionamiento del profesorado en diferentes universidades españolas y latinoamericanas, sobre diferentes temáticas de investigación en tecnología educativa, bases pedagógicas de TIC y sobre aplicación a las redes de comunicación y otro tema, principios de formación del profesorado en TIC y alfabetización digital. Ha sido codirector del programa de doctorado Formación e Investigación en el Medio Ambiente Iberoamericano, impartido en Universidad Autónoma de Tamaulipas, México, y Juan Michael Saracho, en Bolivia. Ha sido director del programa de doctorado de Educación del Departamento de DOE, impartido en Universidades Modernas de Portugal, Metropolitana y Corobobo, Venezuela. Es miembro del consejo, director de la Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana, Programa de Televisión Educativa de la Cumbre de los Estados Iberoamericanos, siendo el representante en esta asociación de la Universidad de Sevilla desde su fundación, que fue en el año 1992. También ha sido representante de la Universidad de Sevilla en el programa La Aventura del Saber de TV2. Ha dirigido más de 40 tesis doctorales sobre distintas temáticas. El diseño de los medios, el efecto cognitivo de las tecnologías de la información y de la comunicación, los efectos educativos de los multimedia, la evaluación en la educación a distancia, actitudes de los alumnos hacia las TIC, Internet, la formación a través de Blender Learning, la formación ocupacional, entre otras. Ha ganado el premio de la investigación de las mejores tesis doctorales de la Universidad de Sevilla, el premio universitario 2009 de investigación de excelencia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y premio Andrés Bello de Universidad Venezuela. Ha dirigido diferentes proyectos del I más D más I, investigación más desarrollo más innovación. Ha recibido diferentes distinciones, como el Premio Extraordinario de Licenciatura, Premio Real de la Maestranza de Caballería de Sevilla y el Premio de Investigación Social de la Diputación Provincial de Sevilla. Otra distinción es de la Orden de la Universidad Central de Venezuela. Ha sido nombrado visitante distinguido de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña en República Dominicana. Y, por último, ha recibido la distinción de la Orden Alejo Zuloaga Gusquina en su tercera clase de la Universidad de Carabobo, Venezuela, en el 8 de octubre del 2013. Bueno, con este preludio del currículum tan amplio que tiene el doctor Cabero, le doy la palabra para que comience con su ponencia magistral, Blender Learning 2.0. Bueno, en primer lugar, lo del currículum es porque es amiga, ¿eh? Bueno, en primer lugar, yo quisiera darle las gracias a las personas, a la doctora Elba Gómez por invitarme aquí y al doctor José Manuel Ríos por invitarme aquí a este evento en la Universidad de Guadalajara, pero también, por supuesto, a mis compañeros que en su momento pues empezaron a elaborar allá en la Universidad de Málaga este entorno de buenas prácticas haití, como es el doctor José Manuel Sánchez y el doctor Julio Ruiz Palmero, ¿no? Yo participé dando la primera conferencia en el primer congreso que se organizó en Málaga y, bueno, pues también es para mí un honor dar la primera conferencia en este congreso que salta por primera vez el Atlántico y viene aquí a Latinoamérica y que yo les deseo mis mejores augurios y que pueda repetirse en México, pero que también se pueda alcanzar y producir en otros países latinoamericanos. Dicho eso, a mí me han pedido que yo les hable a ustedes de lo que es el e-learning 2.0 y lo que supone de cara a la formación y de lo que supone de cara a la enseñanza pues ese tipo de estrategias y de metodologías. Y yo les voy a hablar a ustedes fundamentalmente de las cosas que tienen puestas ustedes ahí en la pantalla. Quiero comenzar realizando una serie de ideas introductorias a cómo yo percibo que en un momento determinado se va a producir ese aprendizaje en lo que sería la sociedad del conocimiento. Ver también, pues, esa metodología, esa estrategia didáctica, como ustedes quieran denominarla, del e-learning, cómo ha ido evolucionando. Ver también qué podemos en un momento entender por eso que se empieza a denominar como e-learning 2.0. Ver también, desde mi punto de vista, cuáles pueden ser las características más significativas de este e-learning 2.0 y, desde un punto de vista de lo que sería la incorporación de esta estrategia, la enseñanza, qué supone para, desde mi punto de vista, que nosotros lleguemos a aplicarla. Y, miren ustedes, yo quisiera comenzar con una idea del filósofo Bauman que dice que vivimos en tiempos líquidos. Vivimos en tiempos donde lo que hasta hace relativamente poco tiempo todo era durable, todo era permanente. Esta sociedad del conocimiento, una de las características que nos está trayendo es toda la dinamicidad, toda la rapidez y todo lo que en un momento determinado era perfectamente estable y era perfectamente duradero, ahora es completamente volátil o, como dice Bauman, es completamente líquido. Y eso va a suponer para nosotros, como profesores y como profesoras, una serie de retos. En primer lugar, es que vamos a tener que trabajar en la incertidumbre. Antes, ser maestro era relativamente fácil y relativamente fácil, entre comillas, porque más o menos podíamos llegar a vislumbrar cuáles podrían ser las características de esa sociedad en la cual el alumno se iba a desenvolver. Y, por tanto, las competencias, las capacidades, las acciones formativas que nosotros podríamos diseñar, pues, bueno, eran complejas. La actividad de la enseñanza era una actividad compleja, pero podían ser previsibles. Pero la sociedad del conocimiento, frente a lo que sería la sociedad industrial y postindustrial, una de las cosas que ha hecho es que todo cambie verdaderamente rápido. Y que muchas veces los conocimientos, las competencias y las capacidades que en un momento determinado nosotros formamos a los estudiantes cuando comienzan nuestros estudios, cuando lleguen en un momento y finalizan y son egresados de los mismos, posiblemente esos conocimientos ya no sean válidos. De ahí que yo creo que lo primero y lo más interesante sería ver cómo puede ser el aprendizaje del futuro. Yo no tengo una bola de cristal, como ustedes se puedan imaginar, para intentar decir con claridad cómo va a ser ese aprendizaje de ese futuro. Pero lo que sí tengo es una cosa muy clara, y es que la sociedad del conocimiento es completamente diferente a la sociedad industrial y postindustrial. Y, por tanto, nuestros esfuerzos no deben ser formar a nuestros estudiantes para una sociedad en la cual no se van a desenvolver, sino formarlos para un nuevo tipo de sociedad, aunque esa sociedad sea totalmente incierta y sea totalmente desconocida para nosotros. Y creo que una de las primeras características del aprendizaje que va a venir es que el aprendizaje va a ser completamente abierto. Hasta ahora el aprendizaje estaba completamente localizado, estaba completamente cerrado en determinadas instituciones, en determinados, si ustedes quieren, lugares y demás. Pero las nuevas tecnologías, y fundamentalmente la tecnología de Internet, ha hecho que el aprendizaje cada vez sea más ubicuo, cada vez sea más flexible y cada vez sea más descontextualizado de lugares completamente cercanos. Creo que también el aprendizaje del futuro cada vez va a ser más social y va a ser más colaborativo. Los que estamos aquí, que nos dedicamos al ámbito de la enseñanza, conocemos perfectamente cómo teorías, como puede ser toda la perspectiva constructivista de la enseñanza, o teorías, como puede ser toda la teoría conectivista de Siemen, de cómo se produce el aprendizaje en red, en esa sociedad del conocimiento, empiezan a darnos verdaderamente pistas y verdaderamente sentido. Pero creo que también una de las cosas que en un momento determinado, el aprendizaje del futuro, será cada vez más producto de una mezcla de lo real y de lo virtual, o si ustedes quieren, de una mezcla de lo que sería lo analógico y lo que sería lo virtual. Varga, por ejemplo, como una de las tecnologías que en un momento determinado se presupone que será una de las tecnologías que en muy breve horizonte impactarán en el sistema educativo, es la tecnología de la realidad aumentada. Es decir, la tecnología de la combinación a través de diferentes dispositivos móviles de lo que sería, por una parte, la realidad como tal y lo que sería el sumatorio de información que podemos ponerle a través de dispositivos totalmente tecnológicos. Y creo que también el aprendizaje del futuro cada vez va a ser más visual y varga como ejemplo diferentes tipos de cuestiones. Una, que ya las nuevas generaciones ven cada vez menos el televisor en lo que sería el aparato del televisor y cada vez la televisión se va viendo más en lo que sería a través de dispositivos completamente móviles. O lo que en un momento determinado se llama que la televisión está sufriendo una verdadera transformación mediática, una verdadera transformación en lo que sería un transmedia. Y ustedes aquí en Guadalajara conocen bastante de eso porque, por una parte, el Canal 44 es de los verdaderamente significativos a nivel de Latinoamérica y ustedes organizan todos los años cercanos a la FIL de Guadalajara, organizan lo que son los eventos de telemorfosis que unifican y ponen de manifiesto a lo que serían las personas más significativas en el ámbito de la televisión. Pero creo que también, y como ya en cierta medida les he ido diciendo, pues el aprendizaje del futuro va a ser cada vez más ubicuo y menos descontextualizado. Es decir, no se va a centrar en espacios y en contextos y en necesidades concretas, sino posiblemente va a ser más diluido y posiblemente va a ser más fuera de lo que en un momento determinado los docentes y los disentes en contextos totalmente analógicos y presenciales podríamos decir. Pero si por una parte yo les decía que el aprendizaje iba a ser más social, también el aprendizaje cada vez va a ser más personalizado. Valga, por ejemplo, como ya se empieza a asumir con completa claridad que no hay un único tipo, un nivel de inteligencia, sino que cada vez trabajamos, como diría Gartner, con el concepto de inteligencia múltiple. Y si ese concepto de inteligencia múltiple lo pegamos al salto a lo que sería la alfabetización mediática, ya no hablamos de una única alfabetización en esa sociedad del conocimiento, sino que empezamos a manejar términos como el de la alfabetización digital o términos como el de la alfabetización múltiple. Y creo que también, cada vez más, gracias a todos los dispositivos móviles y a la alta conexión y a la alta posibilidad de Internet, creo que cada vez el aprendizaje cada vez va a ser más móvil. Miren ustedes, una de las cosas que han puesto de manifiesto de algunas investigaciones, y eso ha hecho que la UNESCO tome como un referente de formación en África lo que sería el aprendizaje móvil, es que, aunque existen diferencias lógicas entre las clases sociales y lógicas no porque sean deseables, sino porque se dan, sí hay un elemento en que en función de las personas no hay diferencias entre las clases sociales, y es el dispositivo móvil que en un momento determinado utilizan las personas. Personas de alto nivel económico llevan un Galaxy 5, personas de bajos recursos económicos llevan un Galaxy 5. De ahí que puedan ser dispositivos que puedan ser utilizados perfectamente para ese aprendizaje móvil. Pero creo que también nosotros como docentes vamos a tener un gran reto, porque antes todo estaba perfectamente claro y todo estaba perfectamente normalizado, en el sentido de que lo que verdaderamente era significativo era lo que se consideraba como aprendizaje formal. Es decir, aquel aprendizaje que las personas adquiríamos en instituciones regladas de formación. Hoy en día sabemos que las personas adquirimos información y adquirimos conocimiento no solamente en esos contextos formales, sino también en los que serían los contextos no formales y en los contextos informales. Valga, por ejemplo, cómo los social media, las redes sociales, se están convirtiendo en una de las tecnologías de interacción y de intercambio de información entre las personas más significativas en lo que sería la sociedad del conocimiento. Uno de los proyectos más interesantes de incorporar las redes sociales en la formación universitaria es lo que se denomina el proyecto Facebook que se realiza en la Universidad de Buenos Aires. Y es como una red social que en un momento determinado surge para la amistad, el nombre que ustedes quieran darle perfectamente puede ser utilizada para que las personas adquiramos en un momento determinado competencias y capacidades. Pero también el aprendizaje del futuro, desde mi punto de vista, va a ser cada vez más conectado y cada vez en un momento determinado va a ser más enredado. Creo que hay una serie de cosas que debemos empezar a pensar. Y anteriormente, cuando hablaba el señor rector de la Universidad de Guadalajara, yo pensaba, bueno, es básicamente la conectividad. Y yo creo que podríamos, simulando un poco la palabra de Arquímedes, darme un punto y moveré el mundo, yo creo que podríamos empezar a decir dame conectividad y posiblemente moveremos el mundo. Porque una de las características básicas de intercambio y de acceso a la información va a ser que los sujetos podamos tener o debamos tener acceso a determinada conectividad. Y creo que ese enredado y ese internet nos está llevando a nosotros, a los profesores y a los profesores, a una verdadera situación altamente problemática. Desde mi punto de vista, solamente ha habido dos tecnologías que han producido un cambio radical en el acto educativo. Uno fue el libro de texto, que cambió las estrategias, las metodologías didácticas y los roles que en un momento determinado podíamos desempeñar los profesores y los estudiantes. Y otro es internet, en el sentido de que va a cambiar, cambia. Notablemente, cuáles son las funciones, que ya no va a ser la del docente, la de transmisor de información, sino que posiblemente el docente del siglo XXI, uno de los roles más significativos que deba desempeñar es la de ser diseñador de situaciones mediáticas de aprendizaje. Es decir, cómo movilizando las diferentes tecnologías que tiene a su disposición puede crear una escenografía virtual para que sus alumnos aprendan, adquieran competencias y adquieran una serie de contenidos. Yo creo que nuestras escuelas, que deben cambiar todas más, muchas más, y que debemos asumir por principio que todo lo que se dedica a la educación no es un gasto, sino que debemos comprenderlo y percibirlo como inversión, nuestras escuelas de esta sociedad del conocimiento han cambiado respecto a lo que serían las escuelas de la sociedad postindustrial. Yo nunca, no estoy de acuerdo con ese viejo dicho que dice que si un cirujano del siglo XIX se incorporara a un quirófano del siglo XX o XXI, como estaba totalmente tecnolificado, pues no sería capaz de hacer nada. Pero que, en cambio, que si un docente del siglo XIX y del siglo XX pudiera incorporarse a una escuela del siglo XXI, sí podría hacer cosas. Yo creo que un docente del siglo XIX no podría hacer nada en las escuelas del siglo XXI. En primer lugar, porque las características cognitivas y psicológicas de los estudiantes han variado. En segundo lugar, porque los contenidos se han modificado. Y en tercer lugar, porque las escenografías ya son completamente diferentes. Cada vez tenemos a nuestra disposición más tecnologías que hacen que los escenarios formativos sean invisibles. Y yo, cuando lo que entiendo por una tecnología invisible es cuando nosotros, como profesores y como profesoras, la hemos incorporado en nuestra práctica educativa sin mirarla y sin pararnos a detener si esa tecnología existe. Y les pongo un ejemplo. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí, cuando entramos en un aula, miramos si hay un pizarrón. Asumimos que ya la pizarra es una tecnología invisible que tiene que estar completamente disponible en lo que serían nuestras aulas. Pues cada vez empieza a haber más tecnología invisible, cada vez empieza a haber más conectividad, cada vez empieza a haber más pizarras digitales, cada vez empieza a haber más computadoras, etcétera, etcétera. Y siempre, por principio, como he dicho anteriormente, son insuficientes. Pero en todo ese entramado que se ha ido modificando en lo que serían las tecnologías y cómo todas esas tecnologías han hecho que las concesiones y las posibilidades del aprendizaje sean diferentes, no digo ni mejor ni peor, sino diferentes a las que en un momento determinado podrían ser en la sociedad industrial y por el industrial, nosotros nos hemos encontrado, por una parte, lo que sería toda la tecnología de Internet, pero también, por otra parte, por todo eso que se empieza a denominar o se ha denominado como tecnología de la web 2.0. Que, al fin y al cabo, la gran aportación que hacen estas tecnologías de la web 2.0, desde mi punto de vista, es que ponen al ciudadano, ponen a la ciudadanía como elemento clave de información. O dicho de otra forma, que el alumno, que el sujeto, que la persona, no es solamente un receptor pasivo de información, no es solamente un consumidor mediático de tecnología, sino que también le permiten que sea un productor, un prosumidor, como se dice, que dé mensajes para otras personas y que, gracias a esos entornos puramente colaborativos aportados por la web 2.0, permiten el intercambio. Si en un momento determinado podríamos ver por dónde ha ido avanzando ese e-learning como estrategia y como metodología de enseñanza, yo creo que podríamos ver diferentes tipos de enfoque, o, mejor dicho, diferentes momentos históricos. Ojo, que todos siguen cohabitando actualmente. Uno sería el primer momento que podríamos llamar el enfoque tecnológico. Todo el mundo pensaba que lo verdaderamente importante es la tecnología, el ancho de banda, que si yo utilizaba una plataforma de software libre o de software propietario. Yo, como algunos de ustedes saben, sigo pensando que las tecnologías son solamente cacharros y punto. Las tecnologías no son la panacea que van a resolver los problemas educativos, ni tampoco un profesor es mejor que otro profesor porque en un momento determinado utilice la última tecnología al uso. Uno es mejor profesor o profesora que otro porque esa tecnología que utiliza la sabe utilizar para resolver problemas de comunicación, problemas educativos y problemas de investigación con sus alumnos. Lo verdaderamente importante, desde mi punto de vista, no es la tecnología, sino la metodología que yo sea capaz de aplicar sobre ella para resolver problemas concretos. Una segunda etapa sería aquella que vino marcada por decir que lo verdaderamente importante no era la tecnología, pero que lo verdaderamente importante eran los contenidos que en un momento determinado se ubicaban en ella. Yo creo que supone un amplio o un cambio conceptual significativo porque, desgraciadamente, muchos de los errores que hay en Internet, de los problemas que hay en Internet, es que hay muchas veces bastante pornografía intelectual. En el sentido de que nos seguimos creyendo que porque algo está en Internet, automáticamente es cierto y automáticamente sea verdadero. De ahí que una de las responsabilidades que tengamos los que nos dedicamos a esto de la enseñanza sea que los alumnos adquieran capacidades y competencias para saber evaluar y para saber discriminar la información que en un momento determinado les vamos presentando. Yo creo que los alumnos del futuro deben tener como mínimo tres grandes competencias y capacidades. Una es la competencia de aprender, otra es la competencia de desaprender, porque vivimos en un mundo líquido y líquidos de contenido, y otra es la competencia de reaprender nueva información y nuevos contenidos. Un tercer momento es lo que podríamos llamar como un enfoque metodológico, donde ya no es centrarse solo en los contenidos, sino qué tipo de estrategias didácticas yo pueda aplicar en la red para que mis alumnos aprendan. Y un último momento, que sería el que, desde mi punto de vista, el más avanzado y en el que nos encontramos actualmente, es empezar a pensar los problemas educativos, por supuesto los problemas de internet y, por supuesto, los problemas de la formación virtual, desde un enfoque totalmente sistémico. Sistémico en el sentido de que no todo lo verdaderamente importante es una variable, no todos los problemas se solucionan en educación con incorporar tecnologías, sino que también esas tecnologías tenemos que buscar relaciones con metodologías de enseñanza, con lo que serían su adecuación a los contenidos, con lo que serían los estilos y las diferentes inteligencias por parte de los estudiantes. Pero si ha habido ese, vamos a llamarlo, esa evolución conceptual, también en su momento determinado ha habido una evolución en lo que sería a la propia concesión tecnológica del e-learning. Un primer momento sería el e-learning puro y duro, en el sentido de lo que algunas personas denominan como e-learning 1.0, que sería aquel que se produce exclusivamente, como normalmente lo conocemos, apoyado en una plataforma, sean de software libre o sean de software propietario. Un segundo momento es cuando nos empezamos a dar cuenta que posiblemente sea interesante combinar las acciones presenciales docentes con las acciones virtuales en e-learning, y es cuando surge todo lo que en su momento determinado se denomina como e-learning. Un tercer momento, cuando los dispositivos móviles nos permiten que ese e-learning sea completamente ubicuo y descontextualizado y, por tanto, podamos hablar de e-learning móvil. Y un último momento, que es en el que nos encontramos actualmente, que es cuando empezamos a hablar de e-learning 2.0. Y claro, a mí me dijeron que les hablara de esto de e-learning 2.0 y lo primero que en su momento determinado surge que esto podría ser simplemente un sumatorio de lo que sería la combinación de los LMS tradicionales, de las plataformas virtuales de teleformación en e-learning, con lo que sería la combinación de todas las herramientas de la web 2.0. Bueno, empecemos a entenderlo así, aunque yo después este tipo de definición o conceptualización la voy a criticar. Pero sí es cierto que nos encontramos en lo que sería, pues bueno, una transformación de lo que tradicionalmente se hacía en la formación virtual, porque por una parte tenemos más virtualidad, más conectividad, por otra parte tenemos unos dispositivos móviles que nos permiten hacer cosas mucho más potentes y por otra parte la conectividad cada vez se va siendo más potente y cada vez se va siendo, digamos, mucho más gratuita. Y lo primero que podríamos preguntarnos, si ya vamos a hablar de todo esto del e-learning 2.0, bueno, es cómo se puede llevar a cabo esto, en qué principios de calidad se pueden apuntar y en su momento determinado también, bueno, pues cuáles podrían ser sus características fundamentales y demás. Miren ustedes, hace pues verdaderamente tiempo, a mí me invitaron precisamente aquí a Guadalajara, en la Feria de la FIL, que se dedicaba a Andalucía, de donde yo soy, pues bueno, ustedes saben mejor que yo que cada vez se dedica a un país, ¿no? Se dedicaba a Andalucía y hubo una, precisamente organizado por la Universidad Virtual de Guadalajara, un evento puramente académico. A mí me llamaron para que viniendo a representar Andalucía pudiera hablar ahí sobre cómo yo entendía el concepto de calidad en la formación virtual. Y yo para ese evento y para esa conferencia creé allí ese modelo, ese esquema, el nombre que ustedes quieren darlo, que tienen ustedes en la pantalla. Al fin y al cabo, lo que yo quería venir a decir ahí es que si nosotros queremos hacer entornos de calidad en formación virtual, no es suficiente con que hagamos un debate puramente tecnológico e instrumental. Tenemos que centrarnos en lo que, desde mi punto de vista, son las variables críticas que hacen que esto pueda funcionar. Tenemos que centrarnos en cuál va a ser el rol del profesor, pero también el rol del estudiante. Tenemos que centrarnos en este tipo de formación virtual, qué tipo de estrategias, qué tipo de metodologías son las más adecuadas. Tenemos que centrarnos también en qué tipo de competencias tecnológicas tienen los docentes y tienen los alumnos para desenvolverse en estos nuevos entornos. Yo creo que muchas de las veces, algunos de los errores que hemos ido cometiendo es pensar que los alumnos verdaderamente son nativos digitales y nosotros somos emigrantes digitales. Yo no creo que ni Perkin, que en su momento determinado acuñó el término, que la acuñó para otras cosas, actualmente lo defiende. No creo que ni ellos sean tan oriundos ni nosotros como seamos extranjeros. Entre otros motivos, por varios aspectos. Cuando se empiezan a hacer investigaciones del grado de manejo tecnológico que tienen los estudiantes y los profesores, hablo en contextos de enseñanza, muchas veces los profesores son altamente, mucho más competentes que los alumnos en manejar las tecnologías. Una cosa es que uno sepa manejar una tecnología con un dedo a alta velocidad y otra cosa diferente es que uno sea capaz de esa tecnología integrarla dentro de su propio proceso formativo. De ahí que ya cada vez no se utilice tanto el concepto de nativos y emigrantes digitales si se empieza a utilizar otro como es el de visitantes y residentes de la red. En el sentido que los verdaderos usos significativos que se hacen de la tecnología de internet es cuando uno es residente de la misma y por tanto llega a utilizarla. Pero también no solamente tener en cuenta el grado de competencia digital que tiene el profesor y que tiene el estudiante, sino también en su momento determinado el grado de cómo vamos a cambiar lo que sería el modelo de evaluación. Creo que uno de los errores que muchas veces hemos cometido los que nos dedicamos a la enseñanza es que hemos querido cambiar el resto de variables de sistema, pero cuando en un momento llega a lo que sería la evaluación, seguimos haciéndola desde una perspectiva totalmente sumativa y la seguimos haciendo de una forma totalmente tradicional. Yo creo que es un verdadero error si nosotros las tecnologías nos permiten crear nuevos escenarios, si las tecnologías en un momento determinado nos permiten crear nuevos escenarios totalmente colaborativos y de aprendizaje cooperativo, que sigamos pensando que la única forma de evaluar a nuestros estudiantes es desde la perspectiva puramente sumativa y desde la perspectiva del recuerdo de la información. Bueno, yo creo que uno de los grandes errores que se ha cometido con el e-learning actual es que lo único que hemos hecho es cambiar la tecnología, pero hemos seguido haciendo lo mismo. En el sentido de que lo único que hemos hecho es pasar, por ejemplo, de una universidad de la fotocopiadora a una universidad de la impresora. Y me explico, agarramos un documento en Word, lo pasamos a PDF, lo pasamos a HTML5, lo pasamos a lo que ustedes quieran, se lo subimos a la red, el alumno se lo baja, el alumno lo memoriza y en función del grado de semejanza con lo que repita, con el documento que le hemos dado, así viene la calificación. Para eso no hace falta la parafernal de Internet, sino que podemos seguir, digamos, trabajando con la misma tecnología. Y muchas veces lo único que ha servido la incorporación del e-learning a las universidades para el aumento del consumo de tóner de las impresoras. Yo he dicho muchas veces, y como esto no se está grabando, pues lo puedo decir, que decir uno las mismas tonterías que dice de forma presencial en Internet tiene encima el inconveniente que se entera más gente. Creo que lo que tenemos que buscar son nuevas estrategias y nuevas posibilidades y crear nuevos escenarios que nos permitan. Yo creo que el verdadero reto que tenemos cuando incorporamos el e-learning no es que pensemos en hacer con el e-learning lo mismo que en un momento determinado hacíamos en la enseñanza presencial. Tenemos que ver cómo podemos crear unos nuevos escenarios virtuales donde pongamos a disposición de los estudiantes toda la tecnología que tiene Internet, toda la tecnología que en un momento determinado emana de lo que sería la web 2.0, toda la tecnología que nos permiten los dispositivos móviles, toda la tecnología que viene de lo que podrían ser todos los podcasts de audio, los clips de vídeo, etcétera, etcétera, para crear nuevos escenarios de aprendizaje donde los alumnos, interaccionando con los objetos de aprendizaje, interaccionando con sus compañeros y interaccionando en nosotros como profesores y como profesoras, lleguen a aprender. Y yo les decía anteriormente que bueno que una de las ideas básicas que en un momento determinado puede tener eso del e-learning, una de las ideas básicas que puede tener el e-learning 2.0, es definirlo simplemente como lo que sería el sumatorio de un LMS, una plataforma de teleformación virtual con las herramientas de la web 2.0. Yo creo que el e-learning 2.0 implica desde mi punto de vista no solamente la combinación de tecnología, sino debe implicar un cambio de actitud en docente y en disente, vuelvo a decirlo, un cambio de actitud en docente y en disente para que el aprendizaje se produzca de forma diferente y el aprendizaje se pueda producir un poco más cercano al comienzo de mi intervención cuando yo les decía a algunos de los puntos de referencia que desde mi punto de vista, valga la redundancia, podría tener lo que sería el aprendizaje en esa sociedad del conocimiento. Y por tanto, hablar de e-learning 2.0 desde mi punto de vista es centrarnos en lo que sería el aprendizaje 2.0. Y ese aprendizaje 2.0 implica, por una parte, cambiar completamente la concesión del proceso formativo. Creo que formar a nuestros estudiantes para que sigan repitiendo la información es un craso error. Los estudiantes del futuro no tienen que saber esa información, pero su competencia va a ser posiblemente más crear, innovar, colaborar y producir información a diferentes niveles. ¿Por qué? Porque repetir para la información o tener la única competencia de repetir la información para un mundo que, como yo les decía al principio, es el líquido y para un mundo que viene caracterizado por la inquietud y la incertidumbre me parece un poco que no tiene mucho sentido. Por otra parte, también es formar a los alumnos en un contexto donde todo puede cambiar de la noche a la mañana, donde las tecnologías en un momento determinado van a ir modificando completamente todo el escenario. Es hablar, por tanto, de un aprendizaje 2.0 donde lo verdaderamente significativo no es que el alumno reproduzca, sino que en un momento determinado remezcle y mezcle para crear nueva información. Como me imagino que la gran mayoría de los que estamos todos aquí pues estamos relacionados con el campo de la enseñanza, tengan ustedes en cuenta lo que les estoy diciendo de esa transformación de que en la taxonomía de Bloom de dominio cognitivo la última categoría es la de evaluación. En la taxonomía de Bloom de dominio cognitivo para la era digital la última categoría ya no es evaluación, sino es creación. En el sentido de que se pone el reto en los estudiantes no que sean capaces de evaluar, que eso era interesante en una escuela de la sociedad industrial y por industrial, sino que se pone el reto en que el alto dominio cognitivo que deben alcanzar los estudiantes es crear información remezclando y mezclando las que en un momento determinado tienen acceso a las mismas. Y también implica, por una parte, que los docentes en ese aprendizaje 2.0 tengan en cuenta que los vínculos, las líneas, los canales de comunicación entre el profesor y el estudiante van a ser completamente amplios. Hasta ahora, fundamentalmente, la información, los canales eran completamente verbales, completamente auditivos, si ustedes quieren, pero las tecnologías de la información y comunicación Internet nos han empezado a aportar nuevas herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica que tenemos nosotros que incorporar en nuestra práctica educativa para comunicarnos con nuestros estudiantes. Ya no es solamente cuestión de comunicarnos de forma verbal, es cuestión de utilizar no solamente el correo electrónico, es cuestión no solamente de utilizar las listas de distribución, sino también utilizar todos los medios sociales, los social media, todas las posibilidades que nos pueden aportar los blogs, todas las posibilidades que en un momento determinado nos pueden aportar las wikis y, evidentemente, todas las posibilidades que nos ofrecen las videoconferencias que ya no se necesitan tener equipos altamente sofisticados. Y creo que también trabajar en esa concesión de Liderlin 2.0 es también buscar nuevas propuestas de cómo diseñar los materiales educativos. Como yo les he dicho inicialmente, una de las tecnologías que en su momento determinado son más significativas o tienen un horizonte de penetración cercana es lo que se llama la realidad aumentada y eso automáticamente supone nuevas formas de estructurar o diseñar los contenidos. Yo, como decía la persona que me presentaba, soy el director de nuevas tecnologías de mi universidad. En su momento nosotros empezamos con sacar convocatorias para mis docentes y, evidentemente, sobre la producción del video didáctico, los profesores presentaban una especie de guión, porque sigo pensando que los profesores no tienen que o no tenemos que ser expertos en lo que sería guionización y demás y las últimas variantes tecnológicas. Tenemos que ser expertos en cómo incorporar esas tecnologías a las prácticas educativas y demás. Y, bueno, el profesorado lo presentaba, nosotros le elaborábamos el equipo del centro que yo dirijo, un equipo técnico didáctico, le producía el video y demás. Ese video después iba a un repositorio de la televisión de la Universidad de Sevilla. Eso que empezamos con esa convocatoria de video, después la hicimos para la formación de materiales en red, de manera que nuestros profesores presentaban sus documentos, sus contenidos en formato Word, nosotros se los virtualizábamos, si teníamos que hacerle un clip de video se lo hacían, si había que hacerle un simulador se lo hacían. Y después le dábamos, independientemente de subirle los contenidos a la plataforma, le dábamos en un CD-ROM los contenidos con su ICBN para que quedara constancia de quién era la propiedad intelectual. Y antes de la crisis le dábamos una computadora portátil, ahora le damos las gracias y un certificado de innovación educativa. Y la última convocatoria que yo acabo de sacar ahora en septiembre es precisamente una convocatoria sobre producción de objetos de realidad aumentada para que los profesores produzcan materiales para sus alumnos. Ya hemos producido para los alumnos de medicina, por ejemplo, corazones donde los alumnos en un momento determinado con un smartphone puedan estar rotando viendo un corazón o viendo, digamos, lo que sería un escleto humano. O cómo los alumnos de la asignatura, por esto de que, mía, por esto de que los directores tenemos que hacer los conejillos de India, se bajan una fotocopia donde aparece un texto y donde hay una imagen, sacan un smartphone y sale un clip de video por los profesores que impartimos la asignatura aclarando diferentes conceptos. Es decir, las tecnologías que en un momento determinado, pues que nos pueden parecer que son ya, hay muchas y muy estáticas, van a cambiar antes de lo que en un momento determinado, lo que en un momento determinado, pues nosotros pensamos. Pero dentro de toda esa transformación de lo que sería el e-learning 2.0, yo creo que el gran cambio, el gran cambio que se va a dar es pasar de un modelo centrado en el profesor a un modelo centrado en el estudiante. Yo creo que la formación del futuro no viene solo por lo que en un momento determinado el profesor sea el eje clave de todo el sistema educativo, sino viene porque todas las variables del sistema educativo giren alrededor del estudiante para que el alumno aprenda. Y eso no significa que los docentes vayamos a cambiar, ni perdamos prestigio social, ni vayamos en un momento determinado a ser sustituidos por las tecnologías, por decirlo de alguna forma. Yo no creo que ninguna tecnología vaya a sustituir a ningún profesor. Si hay alguno concreto que hay que sustituirla, lo sustituimos cuanto antes y no perdemos el tiempo, porque todo, a lo largo de toda nuestra experiencia profesional, hemos tenido algunos profesores que mejor olvidarnos de ellos. Yo creo que las tecnologías lo que nos va a llevar a que nos replanteemos lo que en un momento determinado estamos haciendo. Y creo que con las tecnologías un profesor que siga pensando que su rol significativo es el de transmisor de información, se equivoca. Su rol nuevo es la de evaluar esos contenidos para que se adecuen a las características de los estudiantes. Su rol nuevo es el de crear nuevos escenarios de este aprendizaje 2.0, de este E-Learning 2.0, para que los alumnos aprendan. Y, evidentemente, su rol también verdaderamente significativo es el de ser orientador, el ser tutor y el ser persona clave en acompañar al alumno en todo ese tipo de procesos formativos. Pero eso implica, por una parte, cambiar lo que sería la propia concesión del proceso de formación. Y no les voy a dar más la lata sobre esto, porque ya inicialmente les he estado hablando sobre cómo, desde mi punto de vista, se tiene que transformar el proceso de aprendizaje. Pero implica también lo que en un momento determinado tiene que ser toda la transformación producida por parte del profesor y por parte del estudiante. Y yo creo que uno de los grandes cambios que se debe dar en la enseñanza es que hasta ahora hemos diseñado bastante apoyándonos en el diseño de contenido. Y yo no digo que eso no sea completamente necesario, pero creo que en un momento determinado hay que empezar a trabajar en lo que sería el diseño de actividades, el diseño de tareas por parte de los estudiantes. No me voy a meter mucho en este tema, porque los compañeros míos que vienen detrás y que van a hablar en una mesa altamente interesante, va a estar también relacionada con este tipo de cosas. Cómo debemos cambiar los momentos, las acciones y los espacios educativos para no seguir haciendo lo mismo, puesto que las tecnologías nos van a facilitar que el alumno pueda acceder a esos contenidos a través de dispositivos móviles, a través de diferentes tipos de dispositivos. Y también, lo que es verdaderamente importante, que los alumnos puedan acceder a esa información en diferentes tipos de soportes de código. Yo anteriormente les hablaba a ustedes del concepto de inteligencia múltiple de Gartner y si ustedes se dan cuenta, por encima, por abajo, por el lado que ustedes quieran, paralelo a ese concepto de inteligencia múltiple, matemática, kinestésica, etc., etc., musical y demás, que hablaba Gartner, lo que hay es una mayor o mejor adecuación de tecnologías expuestas en sistemas simbólicos a un tipo específico de inteligencia. Y esto nos lo permiten con facilidad lo que serían las tecnologías de la información. Podemos asociar, en función de las características cognitivas de los estudiantes, en función de los diferentes estilos de procesamiento de la información que tienen, podemos asociar clics, objetos de aprendizaje específicos, en sistemas simbólicos específicos adecuados para estos profesores. Creo que en esas tareas se convierten, desde mi punto de vista, en lo que es toda la unificación entre esas dos grandes variables que nosotros siempre hablamos en la enseñanza. Hablamos por una parte de la enseñanza y hablamos por otra parte del aprendizaje. Yo creo que empezar a hacer acciones formativas apoyadas en donde el alumno tenga que hacer diferentes tareas, tenga que apoyarse en el método de proyectos, tenga que apoyarse en los círculos de aprendizaje, tenga que apoyarse en resolver problemas, etc., 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 en todos los diferentes tipos de tareas que hay, yo creo que puede ser una enseñanza, no que puede ser, sino que es una enseñanza más significativa y una enseñanza mucho más valiosa. Y en eso todo tipo de tareas y de cosas y de crear que en su momento determinado nosotros podemos o podemos hacer con nuestros estudiantes, no podemos olvidarnos de las grandes posibilidades que nos ofrecen todas las herramientas de las web 2.0. Posibilidades que no solamente es transmitir información, información en diferentes sistemas y soportes simbólicos, sino también transmitir información que en un momento determinado el alumno pueda mezclarla, remezclarla con las diferentes tecnologías de estas herramientas y pueda producir una nueva información que pueda ser comunicada a otro tipo de personas. Y el gran, digamos, paradigma, el gran escenario de todas las herramientas que tenemos de la web 2.0 es completamente inmenso, como ustedes en su momento determinado pueden ver en la pantalla. Y bien, ¿qué es lo que pasa por un momento? Pues yo creo que ese aprendizaje 2.0 lo que nos lleva es por una parte a que pensemos que nuestros estudiantes, a que pensemos que tenemos que crear prácticas educativas que permitan que nuestros estudiantes dejen de ser receptores pasivos de información para en un momento determinado convertirse en desarrolladores de información. En cierta medida, crear escenografías de información para pasar de la recesión pasiva de la información a la recesión colaborativa y totalmente interactiva de la información. Para que en un momento determinado lo que es la educación deje ser simplemente centrada en productos, en productos totalmente formalizados y en productos que, como le he dicho, en los tiempos líquidos posiblemente no sean moderadores y empecemos a trabajar con conceptos de desempeño y con conceptos de competencia. Aunque muchas veces todavía no esté claro lo que puede ser el desempeño y lo que puede ser la competencia. Y creo que también es completamente necesario que empecemos a pasar a transformar ese concepto de evaluación. Si queremos cambiar verdaderamente la educación no solamente hay que cambiar las tecnologías, no solamente hay que cambiar las metodologías, sino también tenemos que cambiar las formas en las cuales en un momento determinado pues, digamos, nosotros evaluamos a nuestros estudiantes. Y ya para finalizar y darle a ustedes tiempo a que me hagan las preguntas y comentarios que considero oportuno, creo que no sería lógico si en un momento determinado no finalizamos viendo esto de Líder NIN 2.0 que parece ser que pudiera ser más bonito porque nuestros alumnos pueden ser más participativos, porque podemos hablar de entornos multimediáticos, porque podemos hablar de aprendizaje colaborativo, qué obstáculos en un momento determinado tiene. Y yo creo que el primer obstáculo que tiene es que nos olvidemos de que la educación implica esfuerzo. Por mucho que en un momento determinado nosotros utilicemos en tecnología, el aprendizaje se produce cuando hay un esfuerzo cognitivo por parte del estudiante. El que un estudiante mueva en un momento determinado muchas veces el ratón, lo único que puede producir es una interacción entre el dedo y el codo. Pero el aprendizaje se produce cuando la interacción es entre el dedo y nuestra parte cognitiva de los cerebros. Y eso pasa no por estar haciendo mucho movimiento, sino por estar haciendo verdaderamente esfuerzo cognitivo. Como en un momento determinado apuntó un psicólogo israelita Salomon, la cantidad de esfuerzo mental que una persona invierte en el procesamiento de la información es clave para saber lo que de verdad en un momento determinado retiene. Por tanto, el esfuerzo sigue siendo una de las variables más significativas. Creo que otra de las cuestiones es hablar de competencia digital. Las tecnologías no solamente requieren una competencia de manejo instrumental y tecnológico, sino que implican una competencia para que sepamos en un momento determinado qué es lo que queremos y qué es lo que podemos hacer con ello. De ahí que prácticamente casi todos los países estén incorporándose en hacer planes de formación en competencias digitales de los estudiantes. En mi país, el Ministerio de Educación acaba de finalizar lo que sería casi la última versión de un proyecto de lo que en su momento determinado serían las competencias digitales que tienen que tener los profesores en esa sociedad del conocimiento. Chile, que estaba una compañera chilena por aquí, su Ministerio de Educación sacó uno de los elementos de competencias digitales más significativos que, desde mi punto de vista, se han producido en Latinoamérica. Ustedes en México, la segunda semana de diciembre, en Distrito Federal, tendrán un congreso del cual saldrá la Declaración de México sobre la alfabetización digital en toda Latinoamérica. Creo que eso es verdaderamente importante, pensar que el manejo de las tecnologías no es solamente un manejo técnico-instrumental, sino implica el dominio de competencias actitudinales y de competencias cognitivas. Y creo que también tenemos que, el obstáculo es pensar cómo diseñar los nuevos materiales adecuándolos a las características y a las posibilidades semiológicas y expresivas y comunicativas que tienen estas nuevas tecnologías. Y para finalizar, dos ideas. Una, si en un momento determinado nosotros queremos que el e-learning funcione, necesitamos profesores más innovadores. No solamente profesores que repitan en las aulas lo que en un momento determinado observaron que habían repetido sus profesores. Y dos, si de verdad queremos que se produzca un e-learning y una transformación del proceso de enseñanza-aprendizaje, también se necesitan alumnos más implicados en el propio proceso formativo. Muchas gracias por su atención. Ahí tienen ustedes en esa página web y mi correo electrónico donde está la conferencia. Muchas gracias. Aplausos.